Hola chicas y chicos, yo soy Rocío. Muchísimas gracias por acompañarme en otro día de Maquistoria. No digo viernes porque en esta ocasión me atrasé, pero normalmente estos videos los subo cada dos semanas, donde por mientras me maquillo les cuento historias de marcas de maquillaje. La semana pasada estuvimos teniendo la historia de una maquillista profesional muy famosa y exitosa y de muy caro precio sus productos, Natasha Denona. Si se lo perdieron, les dejo el link en la cajita de información. Y también hemos tenido un montón de marcas más como Glossier, Bourbeats, Bobbi Brown, entre otros. Así es que no se los pueden perder. Y si se los perdieron, pues les dejo también los links aquí abajito. Pero esta semana vamos a tener una historia completamente diferente, pero también es de una marca de maquillaje, pero de un influencer. Jeffree Star. Es muy interesante lo que hay detrás de la vida de Jeffree Star, de ese personaje tan, pues, que rompe las reglas, que llama mucho la atención, que es polémico, que hay gente que lo ama, gente que para nada lo ama. Así es que todo eso les voy a estar contando en este video, que sí se va a poner muy interesante. Y hasta traje mi cafecito porque, pues, este video creo que va a ser muy largo porque tengo muchísima información. De los otros personajes que les he traído, Maquistorias, muchas veces me es difícil encontrar detalles de su vida porque a mí me gusta como esos detalles desde la infancia, también, pues, cómo fue que llegaron hasta dónde están y eso. Pero de Jeffree Star, todo está en el Internet, que de hecho él se llama a sí mismo The Queen of the Internet, pues, la reina del Internet. Así es que por eso me fue tan sencillo que hasta tuve que eliminar un montón de cosas porque, pues, su historia creo que es muy larga, pero aquí les voy a contar lo más importante. Antes que nada, quisiera aclarar un par de cosas que este video no lo estoy haciendo ni por alabar ni por cancelar a Jeffree Star. Eso ya es decisión de cada quien y, de hecho, les prometí que iba a ser un video neutral. Yo, no considerándome fan de Jeffree Star, voy a tratar de no decir mucho mi opinión aquí porque, como les digo, es una historia, no se trata de lo que Rocío opina, pero, pues, sí, creo que cada quien puede hacer sus opiniones en su cabeza y también que mantengan los comentarios respetuosos, sobre todo porque hay personas que si no lo apoyan, la gente los ataca o si lo apoyan también. Así es que respetemos a cada quien quien quiera apoyar y quien no, que por mi parte, pues, voy a contar la historia intentando no decir tampoco mucho mis opiniones. Y antes de comenzar, les quiero recordar que se pueden suscribir al canal si es que aún no lo han hecho para ser parte de la Maki Familia y ver más videos como este, todo lo relacionado con este mundo tan divertido e interesante del maquillaje. Y también estoy en Instagram y en Facebook, igual como Maki Sienta. Regálenme un like y comencemos. En estos videos no les menciono los productos que voy utilizando para el maquillaje, pero sí se los dejo en la cajita de información por si quieren tener esa referencia. Lo que sí les menciono es los productos de la marca que vaya a estar utilizando y voy a usar la paleta Blue Blood, que es una paleta completamente fuera de mi zona de confort, pero como hoy tenemos un personaje tan diferente, pues, creo que amerita al menos los colores diferentes. Pues, a ver qué sale de esto. Jeffrey nació el 15 de noviembre de 1985 en Los Ángeles, California, y no se llama Jeffrey Star. O sea, Jeffrey Star es un hombre como artístico, pero su nombre real es Jeffrey Lynn Sleininger Jr. O sea, tenía el mismo nombre exactamente que su papá, pero pues, él era el junior. Aunque se puede decir que sí, ya su nombre real es Jeffrey Star porque hasta ya se lo cambió legalmente y ya el nombre este que les acabo de mencionar, pues, ya ha quedado a la historia. Y aunque nació en Los Ángeles, fue criado en una ciudad cercana, Hamilton Beach, en el condado de Orange, como les digo, muy cerca de ahí de Los Ángeles. Y su entorno familiar, cuando él era muy joven, o sea, cuando él era niño, era de mucha violencia, de alcoholismo. Y de hecho, él comenta que por eso nunca ha probado el alcohol en su vida, porque causó tantos problemas en su familia y como que le dejó muchas heridas, que ha estado fuera del contacto con el alcohol para evitar como caer en los mismos errores. Y sumado a todos estos problemas del entorno familiar de Jeffrey de niño, lo peor fue cuando su papá se suicidó, cuando él solamente tenía seis años. Y a pesar de que ya no estaba su papá, pues, en su vida, no tuvo una buena relación con su madre biológica. Así es que quien lo terminó criando fue su tía y el esposo de su tía. De hecho, él siempre que habla de su mamá, en realidad se está refiriendo a su tía, pues, fue quien lo crió. Se llama Lori Steininger, que es esposa del hermano de su papá. O sea, que el que llevan como la sangre, digamos, es su tío. Pero igual su tía lo tomó como un hijo y siempre le dio muchísimo cariño y comprensión. Que, por cierto, también su tía era modelo. Entonces, en este video también nos vamos a estar refiriendo a su tía como su mamá. Pero, de hecho, él no hace mucho comentó que ya se ha puesto en contacto con su madre biológica y hasta, pues, le apenó el haber estado separado tanto tiempo de ella, su mamá, completamente viviendo en su carro, como sin dinero, con muchos problemas, me imagino. Y están más o menos como retomando contacto. Y cuando Jeffrey tenía 12 años, descubrió la cosmetiquera de su mamá con todo lleno de maquillaje y así. Y, pues, no dudó en ponerse a experimentar con todos los productos que tenía ahí su mamá. Y al principio lo hacía a escondidas. No quería que nadie lo viera. Pero una tarde su mamá lo descubrió ahí maquillándose. Y, al contrario de lo que muchas personas pensarían, a su mamá le dio gusto verlo así como contento, experimentando. Y no lo regañó para nada. Y para cuando Jeffrey cumplió 15 años, su tía ya le dio permiso de ir maquillado a la escuela. Lo cual a Jeffrey, pues, le dio muchísimo gusto. Iba como en el décimo grado. Pero, pues, a los de la escuela no les pareció que fuera un chico maquillado porque decían que distraía a los otros alumnos. Y hasta le hablaron a su mamá y le dijeron, oiga señora, que no vamos a permitir que Jeffrey venga maquillado. Eso, pues, va en contra del reglamento o algo así. Y su tía, en vez de todo lo contrario, la verdad sí me sorprende, perdón, su mamá. En vez de, como decirle, Jeffrey, sabes que ya no te maquilles, esto ya, pues, te estás metiendo en problemas o algo, peleó con la escuela. Y les dijo, no, 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 no hay como ningún reglamento o ley que impida a mi hijo ir maquillado, que este es un país libre. Así es que los de la escuela no les quedó más que aceptar lo que decía la señora. Y la inspiración para maquillarse de Jeffrey siempre vino de personajes que él admiraba. Personajes así como lo que él sería en este momento, así como súper extravagantes, así que llaman la atención. Le inspiraba tanto la música pop como la música rock. O sea, la música pop, por un lado, le gustaban mucho las Spice Girls, también Britney Spears, NSYNC. Y se inspiraba mucho en las Spice Girls porque estas chicas así como muy femeninas, con tacones y todas así, con su maquillaje y eso, le gustaba maquillarse como ellas. Pero también le gustaba maquillarse con el otro lado de la música que le gustaba, que era el rock pesado o el metal, más que nada. Como Marilyn Manson, por ejemplo, todos estos personajes eran también Korn. Por eso hasta hay imágenes de él como súper punk, no sé cómo llamarle así, con estos peinados. Así es que desde esa edad ya iba desarrollando como su parte femenina, como una parte, digamos, rosita y así. Y por otro lado, una parte oscura. Todas estas como multifacetas que tiene Jeffrey. Y cualquiera pensaría que gracias a esto se ganó muchísimo bullying en su escuela, que sus compañeros se burlaban de él o no se querían relacionar con él o discriminaban y así. Y Jeffrey comenta que fue todo lo contrario, que como crecieron, o sea, fueron a la misma escuela con los mismos compañeros desde la primaria. Entonces, estos mismos compañeros lo vieron crecer y vieron que siempre era como una persona, una personalidad diferente, como muy aparte de estos chicos que les gustaba el deporte y eso. A él le gustaba, pues, como les digo, leer revistas y eso. Así es que, pues, no dice que nunca sufrió de este tipo de problemas de bullying. Pero eso no quiere decir que la gente no lo mirara raro. Pero sí, pues, estamos hablando como finales de los noventas, yo creo, a lo mejor muy inicios de los dos mil. Y, pues, en California no había muchos chicos así que se maquillaran y eso. Y dice que él sentía como esos murmullos de que es mujer o es hombre, o este quiere ser mujer, o por qué se maquilla y así. Entonces, a pesar de eso, pues, él la verdad es que no le importaba. Y sí, empezó a etiquetarse como gay, pero nunca se sintió completamente cómodo con esa etiqueta. Más que nada tomó esa etiqueta como presión social, como para tener algo que responder prácticamente. Y, como les digo, a él le gustaba el rock y eso. Y después de la escuela, a veces había toquines ahí de bandas de rock en su ciudad. Y se iba, pues, ya iba maquillado y eso. Y, pues, era de las cosas que también le gustaba mucho hacer. Y, como les digo, Jeffrey se obsesionó con el maquillaje, le encantó, sintió que esto era su pasión. Y también utilizaba como inspiración las revistas de su mamá. A su mamá le gustaba mucho leer la revista Cosmopolitan. Y ahí venían como anuncios, así, publicidad de personajes maquillados, tanto mujeres como hombres. Y él los tomaba como su principal inspiración. Y, por cierto, su mamá, al igual que con el maquillaje, siempre lo apoyó en cualquier preferencia que él tuviera. O sea, lo aceptó como su, como persona, más que con este tipo de etiquetas de gay y eso. Y eso es algo que siempre a él le hizo sentir como que alguien lo amaba. Y gracias al apoyo de su mamá, él se dio cuenta que no tenía por qué seguir teniendo como este tipo de etiquetas. Y también admitió que él se sentía más atraído a la personalidad de los demás que por su género. Entonces, no le gusta definirse como gay y eso. Él es simplemente Jeffrey. Tampoco se identifica ni como mujer, ni como hombre. Y después de que se graduó de la high school, lo que hizo fue mudarse a Los Ángeles. Y la forma en la que pudo como mantenerse económicamente fue consiguiendo trabajos como modelo. Ya que pues como su tía era modelo, eso también lo había inspirado mucho. Y también consiguió un trabajo como maquillista en MAC. Y ahí fue también como aprendió todo esto del arte del maquillaje que ya de por sí a él le gustaba mucho. Y su objetivo era maquillar celebridades también. Así es que conseguía identificaciones falsas o como cafés falsos para meterse a maquillar personalidades de Hollywood. Hasta eso llegó a ser. Una cosa que también lo empezó a obsesionar fueron los tatuajes. Él está cubierto prácticamente todo su cuerpo de tatuajes. Y cada tatuaje tiene un significado. Alguna persona que admira, alguna persona, de hecho tiene uno de los más famosos, es que tiene a la princesa Diana en un muslo. Y así se empezó a obsesionar. Que dicen que también, bueno, él mismo lo dice, que es también como para cubrir todas esas heridas que él tiene de lo que ha vivido en su vida. Y que los tatuajes lo ayudan a esto. Y en el 2003 creó su perfil de MySpace, que creo que esto fue lo que dio pie a absolutamente todo. Y también tuvo la suerte de, al ser de California, fue de las primeras personas que se enteró de que existía MySpace. Porque pues de ahí salió, personas de ahí de California crearon este sitio web y corrieron la voz ahí alrededor. Y él pues creó su perfil y ahí empezó a compartir fotos de él. Y como su personalidad, su imagen, llama mucho la atención. Pues y aparte fue de las primeras personas que creó un perfil en MySpace. Rápidamente fue atrayendo a más seguidores. Y ahí fue como fue haciéndose un poquito más famosito. Y entre las cosas que posteaba ahí en MySpace, era su opinión sobre situaciones. Que esas opiniones lo metieron en problemas después. Pero pues como les digo, se hizo muy popular. Que hasta lo llamaron el Marilyn Manson del maquillaje. Y como Jeffrey cada vez se fue haciendo más popular, fue conociendo a más bandas de rock y eso. Y le dieron la oportunidad de, si quería cantar con ellos, hacer música con ellos, pues que lo podía hacer. Así es que Jeffrey en el 2006 lanzó su primer canción. Así pues como para ver qué tal le iba. Que se llamaba, de hecho una canción un poco grosera y explícita. Les voy a dejar su primer canción en la cajita de información por si les gustaría escucharla. Pero pues sí es de esas canciones muy explícitas. Se puede decir que de hecho aquí tengo el nombre, no me acuerdo. Se llama We One. Y bueno, aquí se los dejo. Independientemente de lo explícita o no de la canción. La verdad es que no es un muy buen ritmo. Bueno, a mí no me parece para nada, nada bonita la verdad. Pero a pesar de eso, explotó en MySpace. Yo creo que también llamó mucho la atención por el nombre. Y pues muchas personas la empezaron a escuchar. Igual siguió subiendo en seguidores. Así es que Jeffrey dijo, pues a lo mejor tengo una oportunidad en destacar. O sea, en hacer una carrera como cantante. O sea, en la música. Así es que decidió crear más y más canciones. Y por allá, por el 2006, conoció a la tatuadora Kat Von D. Y se hicieron súper amigos. De hecho, Kat Von D tenía un reality show que se llamaba LA Inc. donde invitó a Jeffrey a que participara ahí en el programa. Y la verdad es que eran los mejores amigos. De hecho, el mismo Jeffrey decía que Kat era su mejor amiga. Y Kat, con un talento increíble que tiene, le dibujó en un pie. Bueno, le tatuó más que nada en un pie. A uno de sus perritos. De hecho, Jeffrey tiene o tenía cuatro Pomeranians. Y uno de ellos se lo dibujó en su pie. Y pues eso salió en el programa. Y eso aumentó aún más la popularidad de Jeffrey. Aunque también las personas que estaban en MySpace. Que no conocían a Kat Von D. Pues también como que les benefició en cuanto a popularidad a los dos. Cabe destacar que más o menos por el 2008, Kat Von D lanzó su marca de maquillaje. Porque fue contactada por Sephora. Quien le ofreció crear una marca de maquillaje juntos. Y la amistad de Jeffrey con Kat Von D seguía como viento en popa. Y también seguía como viento en popa, al parecer, la carrera de Jeffree Star. Porque en el 2009 decidió lanzar un álbum. O sea, ya mucho más profesional. Que se llamaba Beauty Killer. Y también para promocionar su álbum. Hasta hizo un world tour. Así dando conciertos y eso. Pero ¿saben qué? Desgraciadamente, aunque al principio sí había como productores. Y estos que le veían como mucho potencial. Pensaban que él era como la próxima Lady Gaga o algo así. Su carrera musical no despegó. No tuvo al final de cuentas el apoyo que él quería. Todo el éxito como para lanzar más álbumes y eso. Y esto provocó que Jeffrey cayera en una profunda depresión. Porque pues él sí se veía así como triunfando en esto de la música. Y se refugió en el maquillaje. Recordó cuánto le encantaba pues jugar con maquillaje y eso. Que hasta decidió comenzar a vender maquillaje. Sin embargo, la primera marca en la que pensó Jeffree Star no fue Jeffree Star Cosmetics. Jeffree Star no. Jeffree Star Cosmetics. Sino una marca. Bueno, no se sabe. Hay rumores de que sí, esto iba a ser una marca de maquillaje. Pero también hay rumores o él ha dicho que no. Pero bueno, antes de Jeffree Star Cosmetics existió un sitio web que se llamaba Lipstick Nazi. Y decía Coming Soon. Entonces pues sí parecía que iba a lanzar labiales. Pero con ese nombre la verdad es que qué desafortunado. O sea, obviamente un nombre puede ser muy racista y controversial. Pero él dice que no. Que ese era un apodo que le decía a las personas. Y que esa página la quería para otra cosa. Así es que solamente lo dejo a su consideración. Esto ya se está poniendo bueno. Pero bueno, independientemente de que lo haya hecho como con tintes racistas o no. Esa marca nunca existió. Ningún producto ni nada. Solamente existió esa página. Y también fue hasta el 2016 que decidió invertir todos los ahorros de su vida. Lo poquito que había ganado en su carrera musical. Más lo poquito que ganaba como maquillista. Y también en su trabajo de modelo. Para crear su línea de labiales. Y comenzó lanzando tres labiales líquidos. Solamente tres tonos. Y lo hizo también con ayuda de una persona que confió en él. Y decidió ser como su socio. Se llama Jeff Cohen. Así es que juntos lanzaron esos tres labiales. Como les digo. Pues se agotaron muy rápidamente. Y Jeffrey se dio cuenta del potencial que podía tener esto. Y fíjense que su canal de YouTube, Jeffrey, lo creó desde el 2006. O sea, también fue de las primeras personas en YouTube. Pero, pero, pero. Solamente creo que subió un video o dos. Así como que ni al caso nada de producción y eso en esos años. Y fue hasta en el 2015. Que en parte por hacerle promoción a sus labiales. Y como hacerse más conocido. O sea, ganar más fama. Pues empezó a subir videos a YouTube. Y encontró el nicho del maquillaje como anillo al dedo. Ya que a él desde siempre le encantó el maquillaje. Y tenía una marca de maquillaje. Pues ahí empezó a compartir reseñas y tutoriales. Y para el 2016. O sea, creo que un año tenía apenas en YouTube. Ya tenía dos millones de seguidores. Y fue en ese año, en el 2016. Que lanzó también su primer paleta de sombras. Con lo que iba ganando en YouTube y eso. Pues también en vez de nada más quedarse con los labiales. Decidió invertir para lanzar su paleta de sombras. Que su paleta de sombras también le puso como su álbum. Que lanzó cuando era cantante. Y eso se llamaba. Se llama, perdón. Porque todavía la vende y todo. Se llama Beauty Killer. Y no fue hasta el 2017. O sea, un año después. Que lanzó su segunda paleta de sombras. Y además de más tonos de labiales. Y esta paleta de sombras se llamaba Androgyny. O Andrógino. La identidad que él siempre ha sentido tener. O sea, no definido entre un género. Y se dan cuenta. O sea, un año pasó desde el 2016 hasta el 2017. Para que lanzara una paleta de sombras. Y de hecho hasta el 2018 lanzó su paleta. La que creo que fue lo que puso a su marca como así. Súper en un pedestal. La paleta Blood Sugar. O sea, en 2016. O sea, una paleta por año. Estuvo lanzando. Y qué tiempos eran aquellos, ¿no? Que las marcas solamente lanzaban una paleta al año. Dos máximo. Y ahora pues ya sabemos que las marcas se salieron de control. Y tenemos lanzamientos cada mes. Aunque Jeffrey se ha mantenido en lanzar más que nada cada temporada. Como de otoño, de invierno, de verano. Sin embargo, pues sí hay mucha diferencia entre lanzar solamente una paleta al año y que cuatro. Pero bueno. Pero regresando al 2016. ¿Se acuerdan que les dije que era muy amigo de Kat Von D? Pues este fue el año en el que esa amistad se acabó. Kat Von D reveló que ya no quería que la relacionaran con Jeffrey Star por varios motivos. Entre ellos que siempre hacía comentarios muy racistas y que ella no estaba de acuerdo con eso. También que le gustaba bolear a las personas y que no le pagaba a sus empleados. Entonces ella tenía como un amigo en común que era también diseñador gráfico. Y este amigo le había contado a Kat que no le había pagado Jeffrey en unos trabajos que había hecho para él. Y esto fue lo que a Kat le molestó muchísimo. Y por eso pues ya no quiso ser su amiga. Y estuvo haciendo pues toda una declaración en Instagram de que ya no quería relacionarse con él. Otra cosa que también lo acusó Kat Von D a Jeffrey Star en esa declaración es que abusaba de las drogas. Y obviamente que Jeffrey Star negó todo. Aunque siempre ha admitido que le gusta mucho la marihuana. Pero él negó todos los otros rumores. También se dice que Kat Von D ayudó a Jeffrey Star a lanzar su marca de labiales al principio pues. Y él dice que es mentira que él nunca la ayudó. Así es que pues tenemos la versión de Kat contra la de Jeffrey. De hecho Jeffrey comenta que todo esto lo inventó Kat porque sentía mucha envidia de que su marca de maquillaje iba despegando. Y que también que él era más famoso que ella. Que la gente lo apoyaba más a ella. Y que por eso como no soportó la envidia pues le inventó ese escándalo. Sin embargo los fans de Kat Von D obviamente que la apoyaron a ella. Y se pusieron a buscar entre el pasado de Jeffrey Star y encontraron cosas muy desagradables. Se encontraron videos de él donde hace comentarios sumamente racistas. Le grita a una chica en la calle. La famosa N-word que es sumamente ofensiva hacia las personas de raza negra. Y muchos videos de él donde dice esta palabra. También un video donde acosa a un chico. Y todos estos videos salieron a la luz. Y Jeffrey Star pidió disculpas sobre esto. Y bueno siempre que se hace un escándalo así como que la gente va y busca el pasado. Y ya saben esta historia de cómo surgen estos escándalos. Y a pesar de que Kat Von D era muy muy popular en aquel entonces. Todo esto no logró que esto terminara digamos con la carrera ni del internet. Ni como empresario de una marca de maquillaje de Jeffrey Star. Así es que Jeffrey Star siguió por su lado. Y cuando lanzó su paleta la Blood Sugar que les acabo de mencionar. Se agotó también en minutos. Y esto creo que fue lo que dio pie a que todas sus otras colecciones. Ya tomaran esta tradición de que el día que se lanzaban a las horas ya no estaba disponible. Que tienes que hacer fila y prácticamente para comprar. Que honestamente una de las razones por las que yo creo que la gente. Antes porque ahora parece que sí le está lloviendo sobre mojado a Jeffrey. Pero en ese entonces las razones por las que la gente no cancelaba a Jeffrey. Era porque su maquillaje era de muy es perdón de muy muy buena calidad. Y también porque es una persona como aparte de que ya sabemos muy digamos extravagante. Y eso también es muy sincero en sus reseñas en su canal de YouTube. Ya que nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa en sus videos. Ha dicho en sus videos que él no se lleva bien con Gerald Blandino. El fundador de Too Faced. Que por cierto tenemos la maquistoria de Too Faced hermosísima. Se las recomiendo mucho. Así es que vayan a verla. También no tuvo ningún reparo cuando llamó a Kylie Jenner copiona prácticamente. De que había copiado los empaques de sus labiales para hacer sus correctores. Y también cuando hizo la reseña de las brochas de Kylie Cosmetics. Dijo que cómo se le ocurría cobrar casi 400 dólares por esas brochas. Que de muy chafas así como muy baja calidad. Así es que yo por supuesto que no se las recomiendo. Y pues ha hecho reseñas así también comparando productos de muy alta gama con productos económicos. Así como su contraparte. Y ha dicho cuando es mejor el de bajo costo. Y pues por eso creo que la gente como le empezó a tomar mucha confianza a lo que él decía. Casi casi era la ley. Y hasta hizo esto de Jeffree Star Approved. O sea como un sellito que él decía que esto era de buena calidad y que lo podía comprar su audiencia. Una reseña de hecho súper atrevida en su canal fue cuando Urban Decay lanzó una máscara de pestañas. Es que también los de Urban Decay. Ya ven que muchas marcas se aprovechan de esta temática así como de sexy digamos. Para vender sus productos. Entonces Urban Decay lanzó una máscara de pestañas que era supuestamente a prueba de celo. Entonces Jeffree Star hizo la reseña en su canal y así poniéndola literalmente a prueba. Hasta puso probando la pestaña esta a prueba con Nate. O sea con su novio, su pareja de ese entonces. Y pues ahí se ve cuando dicen ahorita venimos y eso y van y regresan. Y ya Jeffree tiene como la máscara de pestañas toda corrida así. O sea como esa personalidad sin disculpas más o menos fue algo de lo que llamó mucho la atención a la gente. Y lo sigue llamando la atención. Este video de hecho tiene más de casi 10 millones de vistas. Entonces todo esto como que ha hecho que la gente pues tenga como opiniones muy polarizadas sobre él. También él fue de los primeros influencers que llevaba a su audiencia a sus operaciones estéticas. Ya ven que esto de las operaciones estéticas en los influencers antes era así como que no se decía. O sea si alguien superaba algo como que era muy muy secreto. Entonces él popularizó estos videos y ya muchos más influencers decidieron como seguirle la onda en esto de llevar a la audiencia a hacer videos con el cirujano plástico. Pero además de su paleta Blood Sugar lo que yo considero que hizo que la marca de Jeffree Star despegara completamente fue cuando Shane Dawson hizo un documental sobre él. Donde vimos a un Jeffree Star como mucho más humano. La parte sensible de él fue la que mostró en ese video y de hecho él mismo le ha dicho a Shane Dawson que ese documental que hizo le cambió su vida porque muchas personas lo perdonaron. Muchas personas entendieron como que su pasado doloroso y triste y por qué es la persona que es ahora. Sin embargo en este momento es muy incierto lo que va a pasar con su marca ya que muchas personas han hablado de las experiencias negativas que han tenido con él. Me acabo de enterar de hecho hoy sucedió que Morphe ha decidido retirar todos los productos de Jeffree Star de sus tiendas cuando era pues yo creo que la marca más vendida. Así es que pues hay muchos influencers que le están retirando su apoyo y es que Jeffree Star desafortunadamente es el común denominador en muchos problemas que han surgido en la comunidad de belleza. Me he retirado el gloss porque me acordé que tengo un labial de la marca. Va a ser este rosita. Les dejo el tono en la cajita de información y a pesar de todas sus cosas negativas y positivas definitivamente sí creo que podemos quedarnos con lo bueno y las tres lecciones de este video que ya son una tradición en las maquistorias. Lo que estos personajes podemos aprender y aplicar a nuestras vidas y la primera pues es sé tú mismo sin importar el que dirán. Muchas veces las personas nos sentimos como intimidadas de que no, no puedo hacer esto porque me van a tachar de esto o aquello. Jeffree Star es el ejemplo humanizado de que da igual lo que piensen los demás y se me hace súper rosa. Así es que lo voy a estar rebajando con este labial de Too Faced. Yo ya ando mezclando marcas que no se llevan bien, pero pues eso no es mi problema, ¿verdad? Y la segunda para mí sería que si algún proyecto no se te da por alguna razón, ya ven que a él no se le dio lo de la música, que confíes en que Dios, el destino, tiene algo mejor preparado para ti. Que seas positivo y luches por algún otro sueño que tengas y pues yo creo que le ha ido mucho, pues infinitamente mejor con el maquillaje que con la música. Y la tercera lección sería poner todo tu empeño en ofrecer cosas de calidad, ya sea que tu trabajo de oficina o si tienes algún negocio, no sé, en el que vendas algo, lo que sea. Que la calidad del trabajo que haces hable por ti, porque como les digo, es una de las grandes razones por las que muchas personas apoyan a Jeffree Star. Espero les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios si ustedes encuentran alguna otra lección mejor, que siempre son expertos en encontrar mejores lecciones de vida que yo. Y también déjenme en los comentarios si han probado la marca, qué opinan de ella o cualquier cosa. Pero como saben, con muchísimo respeto, respetando las opiniones de todas las personas. Gracias por ver MakiFriends, los quiero mucho y les recuerdo que lo pueden compartir con alguien que le gusta esto tan divertido del maquillaje. Y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós. Ups, se me había despegado la pestaña y no me di cuenta por estar tan concentrada en la historia.